Esta semana ha estado marcada por una mujer, Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos y ha preparado al mercado para el mes de diciembre. En concreto ha advertido de los riesgos que corre la economía estadounidense si los tipos no se suben pronto y además ha confirmado que pretende terminar su mandato al frente de la Fed. Pero no ha sido la única banquera central que ha protagonizado los titulares esta semana, también lo ha hecho Mario Draghi. Este viernes el italiano ha dicho que la recuperación de la eurozona sigue dependiendo del apoyo monetario y además ha insistido en que el BCE prolongará los estímulos el tiempo que sea necesario. Ayer se conocieron las actas de la última reunión del organismo que confirmaron esta postura. Se necesitan más evidencias de inflación para retirar los estímulos. Además cabe destacar que España y Portugal se han librado de la sanción de Bruselas. La Comisión Europea ha decidido no congelar los fondos estructurales y de inversión a pesar de que ambos países han incumplido el objetivo de déficit en 2015. La decisión, conocida este miércoles, se adoptó tras haber evaluado las medidas presentadas por ambos países para atajar el déficit. Por su parte en el plano empresarial esta semana hay dos nombres propios, Gas Natural y Telefónica. En el caso de la gasista, el gobierno de Colombia ha intervenido su filial electricable después de que en las negociaciones no haya habido acuerdo para encontrar una solución a la crisis que arrastra esta empresa. Por su parte, Telefónica ha vendido la cadena de televisión argentina Telefe para reducir su deuda y defender su calificación. Lo ha hecho por 322 millones de euros. Y no podemos olvidarnos de Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos sigue copando las noticias y esta semana, por ejemplo, ha anunciado que sólo va a aceptar un sueldo de un dólar al año por el desempeño de sus nuevas funciones. No tomará posesión del cargo hasta el próximo 20 de enero. Y en el plano político, Mariano Rajoy ha retomado esta semana su agenda internacional tras pasar casi un año en funciones. Ha recibido al primer ministro de Portugal, ha viajado a Marruecos y, lo más importante, se ha reunido en Berlín con Ángela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi, Theresa May y Barack Obama. Ha sido una cita organizada por la canciller alemana para despedir al presidente saliente de Estados Unidos. Además, en los últimos días la gestora del PSOE ha llevado a cabo una purga y ha apartado de sus cargos en el Congreso a algunos de los diputados que votaron no en la investidura de Mariano Rajoy. Es el caso, por ejemplo, de los catalanes José Zaragoza o Meritxell Batet o de los baleares Sofía Hernánz y Pere Joan Pons. También han sido apartada la aragonesa Susana Sumelzo. Y esta semana se ha producido en el Congreso la apertura solemne de la legislatura. El acto ha estado presidido por el rey Felipe VI, que ha vuelto al hemiciclo tras su proclamación en 2014. El monarca ha pedido a los partidos debate y diálogo permanente ante el pluralismo político. Ha hablado además de la corrupción y ha dicho que es una lacra que debe quedar en el recuerdo. Precisamente el barómetro global de la corrupción ha dado a conocer esta semana que España es el segundo país europeo en el que más preocupa la corrupción, solo por detrás de Moldavia. El 55% de los ciudadanos cree que la oficina del presidente del gobierno es una de las instituciones más corruptas, aunque ve como los menos corrompidos a los funcionarios. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.